Mira, ahora estamos en una feria y hay grupos políticos que están regalando torta. Matías. Ah, ya. Y ahora están regalando... Estos son cristianos. Mira, regalan lapiceros y pueden hacer sorteos. Estos son los liberales, mira. Y yo puedo jugar y me dan un premio. Y después acá también estamos SPD. Son los socialdemocráticos que también regalan. Mira, banderitas para jugar para los niños. También más juegos acá. Y estos son los socialistas. Mira, tremenda publicidad que hacen. Este de acá, de Linke. Ah, y ahí también están con su... Están, se puede decir, ¿no? Y acá al frente tenemos a los ecológicos. Los ecológicos. Obviamente todo lo que sea del ambiente. Ellos también están regalando estos zaspavientos. Ah, es que le llaman como molinos de viento. Y obviamente tienen rutnis. Bunnis. Ah, tienen todo lo que es la ecología. Y bueno, así es la política. Ah, y este es el más lindo que dice que me va a regalar sus flores. Van a ser para mí. Gracias. Muy bien. Likewise. ¿Uno?